¿Qué es la familia cuidadora? Siempre digo que ser cuidador no es algo que elijas, más bien es un papel en el que te encuentras. No eres consciente de en qué momento fue. Sencillamente tu familiar empezó a necesitarte más y con mayor intensidad y cuando te das cuenta, ocupa una gran parte de tu tiempo. Pienso que porque a menudo es más un proceso, convertirse en familia cuidadora no es algo planificado. Pero aquí estás, gestionando las visitas médicas, coordinando con la farmacia, haciendo malabares con las compras, la limpieza, con tu propia vida. Y claro, esta última es la que más se resiente. Empiezas con pequeñas concesiones y haré esto mío después. Y acabas haciendo que tu familiar sea el gran centro de tu vida. No te duele ni es un gran sacrificio, pero tú y yo sabemos que no es sano ni bueno, ni para ti, ni para el otro. A veces tienes la sensación de que los demás no lo harán bien, que después de volver te encontrarás todo del revés y que esto te llevará más trabajo. Así que lo mejor ya lo haces tú. A veces es porque no quieres oír a los demás, que vienen de visita unos minutos, pero tienen todas las respuestas a lo que le pasa al familiar y a cómo deberías hacerlo. A veces estás tan atragado en el día a día que ni siquiera te das cuenta de que necesitas ayuda. Cuidar no significa que tengas que olvidarte de ti. Esto es una carrera de fondo y es necesario reservar fuerzas para el siguiente paso y para el siguiente, y para el siguiente también. Encuentra tiempo para ti. Sabes que debes hacerlo. Sal a andar, queda con amigas, disfruta de los pequeños placeres de la vida. De esta manera es como consigues tener fuerzas y como vuelves al cuidado lleno de energía positiva. Busca un tiempo para ti cada semana. No tengas cargo de conciencia. No pasa nada porque el otro esté solo o con otro familiar o con un canguro durante un rato. No te cargues todas las responsabilidades. Repártelas. Piensa qué pueden hacer los demás y pídeles que lo hagan. Si crees que lo harán mal, dale las instrucciones bien precisas. Seguro que alguien puede pasar por la farmacia o puede llevar la mayor parte de la compra. o la que hay que escoger en la tiendecita del barrio. Hazles partícipes del día a día. Que llamen al familiar, pero que el familiar les llame también. Ahora con las videoconferencias, todo es más fácil. Busca grupos de apoyo. No estás solo. Hay más personas en la misma situación que tú. Y compartir experiencias es muy saludable. Otros han pasado por lo mismo y te pueden dar consejo. O tú ya lo has vivido y puedes aconsejarnos. En cualquier caso, saldrás fortalecida de esta experiencia. No dejes que el desánimo te gane. Es posible que nuestro familiar cada vez vaya a Facebook. Y es posible que la tristeza y la soledad te hagan daño. Céntrate en las pequeñas cosas, que son las más importantes. Su sonrisa cuando algo le gusta, sus manos cogidas con fuerza o todas las experiencias que habéis vivido juntos. Cuidar es un acto de amor. Hay que amar para poder cuidar. Pero también es agotador. A menudo parece que nada de lo que haces es suficiente. Debes recordar contra lo que estás luchando. Luchas contra la dependencia. Contra la enfermedad. Contra un envejecimiento no saludable. Y como en el caso de Don Quijote, nunca podrás ganar a estos molinos. Necesitas a alguien a tu lado que te recuerde que son molinos. Que te ayude a volver a la realidad. Al momento. Y te permita verlo todo con perspectiva. Tienes más fuerza dentro de ti de lo que crees. Puedes hacerlo. Puedes cuidarte. Inténtalo.